¿Cómo podemos hacer esto? ¿Mira esto? ¿Aquí es así que va a estar acá? ¿Mira esto? ¿Mira? ¿Quién? ¿Ya está acá? ¿Dónde caen los ojos? 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 Me llena de nostalgia ver cómo me desenvolvía antes que cuando alguien decía algo que no me gustaba yo tenía cierto control ahora me siento como una alma sin voz que anda por el mundo sin ningún destino que no sabe cómo tener una conversación que no sabe cuándo es su turno de hablar y por eso decide quedarse callada recuerdo esos momentos con muy poca claridad todo parece un abrir y cerrar de ojos uno conmigo yo era que no me estoy porque no me estoy así uno conmigo a ver hoy ya me va a venir y nadie me va a contar una historia no me voy a contar una historia no me voy a contar una historia uno conmigo uno conmigo un amigo me quedaron así me contamos un pera y yo te lo he sacado yo te lo he sacado yo te lo he sacado que antes un llanto inocente ante la timidez que se derrumbaba sobre mí un llanto que ahora se ha ido de mí así como mi abuelito se ha ido de este mundo